Alguien atento descubre el mejor de los camuflajes. Así como la mantis puede pasar desapercibida, es posible que algunas cosas se mimeticen en la ejecución de proyectos. Por eso la Contraloría vigila que todo se haga correctamente, en beneficio de los ciudadanos. Juntos vemos por Cali. Hagamos que todo se realice como es debido. Contraloría General de Santiago de Cali. Claridad de vida. Calidad de vida.